Y lamentablemente hay personas que siguen violentando las medidas que fueron impuestas ante la llegada del COVID-19 a la República Dominicana. Nuestro compañero Leonardo Mercedes, como cada noche, ha salido a las calles a verificar cómo anda esta situación. Está actualmente, me informan, en la 27 de febrero a esquina Máximo Gómez. Buenas noches, Leonardo. Gracias, buenas noches, Susy. Y ciertamente, ya desde que inició en este día el toque de queda a las 5 de la tarde, son las 9 y 1 de la noche. Para decir que estamos en tiempo de toque de queda, hay que decir así, señores, que el tránsito aquí es un tanto fluido. Tenemos más de media hora aquí y no pasa un minuto sin que pase un vehículo con una placa privada. Claro, hay que resaltar que cada conductor presenta su permiso que a través del Intran se le permite, pues, correr las calles de la capital de manera específica. Este tramo de la Máximo Gómez con 27 de febrero, que está compuesta de varios carriles. Muchos de ellos han sido cerrados con lo denominado conos y especie de advertencia a los conductores para que cuando se acerquen a este lugar, reduzcan la velocidad o hagan el pare para que los miembros, en este caso, de la Policía Nacional y de la DGC, puedan revisar la documentación. También este tramo importante de la capital es el centro, podríamos decir, donde se encuentra el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte. Podemos observar que el túnel está totalmente cerrado en ambos carriles. En ambos extremos del mismo no se puede entrar. Solo hay que utilizar una de las vías de la 27 de febrero y muchas de ellas, por no decir casi todas, están cerradas con conos, con muros que advierten al conductor reitero que deben parar. También hay aquí algunas ambulancias del 911 que también han estado muy activas. A esta hora han pasado algunos y se dirigen al centro de salud cercano. El INTRAN otorga permisos a personas y están contempladas en el primer decreto presidencial, el 13520. Permite además de las personas que trasladan alimentos a médicos, enfermeras, bionalistas y todo aquellos, reitero, que tengan una justificación los medios de comunicación, aquellos que trasladan alimentos a los diferentes centros comerciales identificados y autorizados y los mercados por igual. Ha mermado, Susy, y es una preocupación que quizás nos llama la atención, que según pasan los días, crece la cantidad de vehículos en horario del toque de queda. Lo que no vemos al otro día y era muy frecuente cuando se iniciaron estas medidas del estado de emergencia, el toque de queda, era que las personas que eran detenidas y apresadas eran presentadas por las diferentes comunidades haciendo labores sociales. Y esto escasea en el día de hoy. Tenemos entendido que muchas de las personas que son apresadas en horas de la madrugada, al terminar el toque de queda, que culmina a las seis de la tarde, son despachados a su casa sin ninguna penalidad. Por lo que entonces motiva, si se quiere, algún ciudadano a desafiar la autoridad y ser recurrente en violación a esta disposición que solo busca que la gente trate de mantenerse en sus casas para evitar que esta pandemia que nos arropa siga propagándose. Y que los dominicanos podamos en algún momento, si ponemos de nuestra parte, volver a acercarnos, conversar, mostrar cariño, lo que no se puede ahora por el llamado distanciamiento social. Miren, miren ahora en estos momentos, miren, como decía, hay un vehículo delante de una ambulancia, los agentes de la DGC le hacen su parada correspondiente. Vamos a ver, vamos a ver, y de seguro que lo dejan ir. Miren, dicho y hecho. Hay algunos de los permisos que parece ser lo muestran a través del celular, se supone que deberían de estar en la parte delantera del vehículo, pero si lo dejan ir, nosotros asumimos de que están reglamentados para transitar en este toque de queda que justamente está aquí sumamente controlado. Podemos ver que la gente que viene desde allá, desde la zona sur, desde la zona este, prácticamente no puede hacerlo porque ese tramo está completamente cerrado. Esta 27 de febrero con Máximo Gómez está compuesta, reitero, de varios carriles y solo algunos están habilitados para obligar a los vehículos que hagan su detención. Yo quiero, Susy, aprovechando de estas intervenciones reiteradas que hacemos cada noche con el propósito de mostrar la realidad a todos los dominicanos, hacer una propuesta precisamente, Susy, de que como ha mermado el castigo, si se quiere, a los que no respetan el toque de queda, que ahora que se ha producido el incendio del vertedero de Duquesa y que ha arropado parte, por no decir completa, la capital, en caso de que la policía y la fiscalía no tengan opción para castigar a quienes violenten eso, una buena medida puede ser de que eso sea llevado a ayudar a las labores que en estos momentos hacen los bomberos apagando el fuego en el vertedero de Duquesa. O sea, tú me respaldas con ese deseo que tengo. Y hay que ser muy específico, de manera muy particular yo respaldo esa propuesta, porque es una forma también en la que los ciudadanos, primero, aprenden a que hay que respetar a las autoridades y, segundo, contribuyen a un real y serio problema que estamos enfrentando en estos momentos. Así mismo. La responsabilidad de nuestro autocuidado incide directamente en el cuidado de los demás. Que el horario del toque de queda es de las 5 de la tarde a las 6 de la mañana. Los operativos continúan. Nuestro compañero Leonardo Mercedes sigue precisamente en la Máximo Gómez, aquí en el 27 de febrero. Hacemos contacto nueva vez contigo, Leonardo. Adelante. Así es, Susy. Solo quería agregar a esa propuesta que hacemos de aquellos que violentan el toque de queda, que se han llevado como castigo a ayudar la labor titánica que están realizando los bomberos de aquí de la capital para sofocar el fuego, el incendio en el vertedero de Duquesa, que por favor también se sigan llevando a los lugares públicos como parques y calles a que barran y la mantengan limpia y así de alguna manera podemos frenar como se hacía en los primeros días de que la gente continúe violando este toque de queda, que simplemente se hace para cuidarlo a él y cuidar a su familia. Y de esa forma también nos podríamos ahorrar muchos inconvenientes porque falta personal para todas las labores que hay pendientes en este país. Gracias, Leo.